¡Let's go! Teníamos ya esclavos Estamos esperando a que esta chica termine de empujar Bueno, más que esclavos son aliados para mí, ¿no? Porque la verdad es que son una ayuda Hemos estado también extrayendo metal Para ver si podemos mejorar las armaduras ¿Cuánto metal teníamos? Vamos a revisar el inventario Bueno, creo que ya lo habíamos puesto a cocinar Ah, sí, acá está Acá está, pero... Ah, sí, se está asediendo Entonces... Vamos a decirle a esta chica que me siga Vamos a ir incrementando los niveles de poder Ah, yo no he revisado... No he revisado las estadísticas El... Yo creo que vitalidad Y... Me da el coraje Tenacidad bárbara Ganas 10% Más de resistencia durante la regeneración Músculos de acero Gana resistencia natural Golpe fluido Bueno, acá estoy en el primero Es decir que peso Y contrapeso Causa 10% más de daño cuando tienes sobrecarga Y ganas 10% menos de resistencia cuando no lo tienes Ok, vitalidad Respiración olímpica El tiempo que puede pasar sin respirar se duplica Agilidad Fuerza Yo creo que vamos a implementar yo La fuerza Y vamos a... A la supervivencia Yo creo que... Vamos a incrementar esto La carga... Ah, no, no puedo Ajá Y no No me alcanzó Ah, dejémoslo así De momento Vamos a... Atacar a estos Bien Ok Eso fue rápido Coger todo Coger todo Coger todo Listo Vamos a ir incrementando también las habilidades de... De esta chica Recogemos aquí algunos arbustos Será que más bien voy hacia allá Vamos a investigar a ver si podemos encontrar hierro Las cestas de hierro Y si no subimos un poquito más arriba A ver que nos encontramos Aunque yo quería esperar al... A la chica A la otra guerrera Para ir Con tres A ver que tal A ver si me matan menos No toma agua Ah, sí Ya tomo agua Bien Vamos a acabar con esos... Cuchos Bien Vamos a extraerle la piel Bien Ah, sí, mira Ya tenemos acá hierro Es decir que ya respanio Bien Creo que si no estoy mal Acá arriba también hay otra mena Otra mena de hierro ¿Dónde está? Acá está Vamos a seguir el camino De las menas de hierro Que ya más o menos es la ubicación Por aquí hay un pinche cocodrilo Joder, loco Pero es que todavía me quita bastante vida Bien Creo que no traje comida No, no traje comida Vamos a comer ¿Qué? ¿Será que eso se puede comer? No Esto Ah, mira Acá hay bichos Bien Creo que yo le di carne a esta chica Ah, sí Tiene comida Y tiene Piedra Bien Vamos a recoger el hierro Para poder llevar Material de hierro El hierro Por acá también hay otras dos menas Si no estoy mal Acabemos primero con estas hienas Pastillosas Bien Uno menos Listo Ok Ah, también habíamos quedado en que Íbamos a hacer un pico de hierro Para poder mejorar, ¿no? Creo que hay una arriba En la parte posterior de estas rocas Vamos a curarnos un poquito E investigamos por acá Bien Eso sí es lo que me gusta de este juego La escalada Lo único que sí no me gusta Es que las cosas como Respamean Hubiera sido más bacano Que hubiera sido como un mundo Prosegurado Así como en En Valje Que los recursos Pues uno los ubica Pero Pues obviamente no respamean Como sería lo lógico Solamente respamean Pues los bichos Pero no respamean En el mismo sitio Eso hubiera sido bacano Pero pues eso no No quiere decir que el juego Sea Malo Cosa que me gusta Es que pues Tenemos interacción Con más personajes Cosa que no tenemos En Valje En Valje Yo creo que hace falta eso Poder llevar un aliado O algo así O sea, no hay NPCs ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Se sa... Ah, míralo ¿Cómo llegó ahí? Oye Bien Vamos a saquearlo todo Y creo que por aquí También hay unos mansitos Aquí hay un Aquí hay un Campamento enemigo Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sube Nah ¿Qué se hizo la chica? Ah Oye, no me asustes Que se hizo el campamento Aquí hay un campamento Pero no se... Ah, mira Joder, tío Vas a morir Vas a morir Estos manes Coger todo, loco Eh... ¿No hay baúles? No Ah, sí, mira Acá hay un baúl Bien Y... Vamos a curarnos Vamos a ver si investigamos un poco más hacia arriba Estamos acá Y quería llegar hacia el otro río A ver qué tal Pero creo que estoy lejos, ¿no? Lo que casi no tengo es comida Uy, qué... Qué poco de hienas ¿Cuáles me vieron? No, pero qué Bien Menos una Menos dos Sí, señor Vamos a acabar con... Ah, quitarle el pelaje Bueno, ah Ya voy Ya voy a exceso de carga Joder, loco Ah, esta es una de las cosas que me gusta de este juego Que a pesar del peso O sea, yo puedo ir lento Y puedo ir caminando Y la estamina va más rápido, ¿sí? Si yo la gasto así Puedo utilizar la estamina y camino un poquito más rápido Si yo la quito, pues se recupera la estamina Pero sigo avanzando Diferente de Valheim eso Es lo que casi no me gusta que uno En Valheim Lleva el peso Pero el muñequito Una vez se le acaba la estamina Tienes que botar las cosas Para poder Recogerlas después y seguir avanzando El carrito Pero el carrito no es que me guste mucho La carreta esa que ponen en Valheim No es que me guste mucho eso Sería, hubiera sido espectacular Tener una montura de carga Eso sí hubiera sido bacano Que lo implementaran en Valheim Colocar una montura de carga Hubiera sido Teso Teso, teso Vamos muchacha ¿Dónde estás muchacha? Bueno, es que también me puse a extraer hierro Siendo que quería ir a explorar Pero es que quiero Que la chica que tengo allá Termine para ir los tres con buena comida Buenas provisiones ¿Será que me mato? Pensé que se iba a quitar vida Pero no Pero no Vamos muchacho Vamos La verdad que Conan No lo había jugado antes Pero Es un juegazo Muy, muy, muy recomendado Pues a mí me gusta jugar solo Pero Pues Me imagino que jugarlo así En grupo de amigos Debe ser espectacular Pero Yo soy un lobo solitario Soy un lobo solitario Todavía estoy lejos Loco Ah, una cosa que sí pude ver acá Es que si uno lleva peso Si uno lleva peso Y se mete en el agua Se mete uno a nadar Puede ir más Va mucho más rápido en el agua nadando Que Caminando Entonces Buen apunte Se te libera el peso si nadas Esa es una ventaja Aquí en este juego Se libera el peso Mientras nada Y claro Es mucho más rápido En el agua Que caminando Súper bien Buen punto Bueno señores Llegamos aquí a la casa Vamos a dejar el hierro Pundiéndose Ah Cosa que no me gusta Y es que no he encontrado La forma de que Avance la noche No sé cómo hacer No sé si habrá algún Tipo de De opción Que me permita avanzar la noche No sé Sea durmiendo O algo así Porque eso sí me parece Harto Que no pueda uno Ver el camino Y vamos a dejar Haciendo estas Pieles Que más dejamos Que más dejamos No sé No sé No sé Tenemos ya Mucha vaina Me toca hacer Baúles Para guardar Todo eso Esto también lo dejamos Acá Vamos a dejar Arrancando La piel Crear Y esto también Lo ponemos A crear Acá Crear ¿Qué más dejamos? Ah Vamos a dejar Cocinando Vamos a dejar La carne Sisha Carne Sisha Acá Usar Sí Vamos a Zampanos Uno de Esto ¿Será que ya? Sí No Zampate Uno Y ahora Sí Ya estamos Ya estamos Dejemos Esto acá Esto no lo voy a Utilizar Martillo Reparador ¿Qué más Dejamos acá? Esto por aquí También Esto por acá No voy a necesitar Esto tampoco De momento Esto tampoco Porra No sé De pronto La utilice Esta carne Podrida Que no sé Para qué sirve ¿Qué más Dejamos? Estamos Todavía Tenemos Peso Todavía Esto No me sirve Flechas No estoy Utilizándolas Ah Pero Las chicas No sé Esto Dejémoslo acá Ah No Es la misma ¿Qué más Dejamos? Esto Dejémoslo Esto Lo podemos Dejar Pero Pero Caramba ¿Qué es lo Que me Pesa Tanto Esto ¿Será? Esto No pesa Nada Es que No sé Qué más Me pesa Las armas Bueno ¿Dónde Estás Chicuela? No sé Si utilizas Flechas Noche Noche Flecha De Silex Pero No entiendo O sea ¿Solamente Le queda Una Flecha? Flechas De hierro No Gástate Primero Las De Silex ¿Cierto? Si Se gaste Primero Las Flechas De Silex Listo Y Oye Tú ¿Hasta ¿Cuándo? Te Necesitamos Llamerito Bueno Bueno Gente Vamos ¿A qué? Bueno De momento No voy a Buscar Vamos a Hacer Más Metal Vamos a Ver Qué más Podemos Hacer De Metal ¿Qué Me hace Falta? Yo Quería Hacerme ¿Esto qué es? Una mesa De De Fundición Yo Yo creo Que ya La tenemos ¿No? No sé Qué me hace Falta Me hace Falta De Todo Pero Así como Urgente 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 Yo creo Yo creo Que voy A hacer Uno De Estos Un Corral A ver Qué material Me pide Me pide Esta cosa Me pide Esta vaina Y me pide Esta vaina ¿Esto qué es? Caja De Caja ¿De qué? Para alimentar A los Animales Tenemos Esto Olla De Esclavo Una olla Para alimentar A esclavos Yo creo Que va a ser Uno de estos Un corral Entonces Veinte Cuatrocientos Y trescientos A ver Entonces dice Piedra Ve Madera Y Esos Cordeles Que no sé Qué los dice Cordeles ¿Dónde están? Ah Solamente Tengo Estos Dice Que veinte Cordeles Vamos a ver Vamos a ver Está Veinte Crear Diez ¿Ya terminó? Sí Creo que sí No Así Y creemos Otros diez Pues eran cinco ¿No? Ya que tenemos Harto Pues creemos Creamos Los veinte De una vez Y nos quedan Cinco Cordeles Ahí De paso Entonces Vamos a Construir ¿Dónde está? Acá Acá Vamos a Construir Esto ¿Por qué no me deja? A ver Tengo Seiscientos De piedra Tengo Quinientos De estos Y tengo Veinticinco De estos ¿Por qué no me deja Crear? Ah sí No No me deja ¿Por qué? Ah ya Sí Porque toca Poner los materiales Acá Paboso Ahora sí Ok Listo Mientras se hace El corral Vamos a ver ¿Ya tú? Te necesitamos Falta poquito Falta poquito Tú puedes Vamos muchacha Tenemos por acá Vamos a pelarnos A estos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien Vamos a ver ¿Quién gana? Toma ya No me botaron Un drop ¿Cuánto te falta Chica Ya casi Ya casi ¿Y a ti ¿Cuánto te falta? Poquito Poquito Dale Despacito Uy ¿Qué pasó? Bien Siete Siete Se me dañó El cuchillo Lo que más Hacemos Con El hierro No sé Qué más hacer Yo creo Que De momento Voy a tratar De mejorar Las armas A estas chicas Es que necesito Que salga La La que tengo Ahorita mismo En el ¿Cómo es que se llama eso? Esclavero No sé cómo se llama Rueda del dolor Esclavero Tenemos 60k Y tenemos 100 de hierro Entonces Vamos a ver Qué podemos hacer ¿Dónde es? Aquí Armas 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 No Armaduras No Armaduras Necesitamos Aguante Necesitamos Aguantar No 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 chaleco ligero casco pesado no sé qué armadura hacerme es que no sé qué me hago a ver, ¿yo qué armadura tengo? a todas estas yo tengo un arnés medio y un chal ligero ¿qué pasa si coloco aquí aquí medio? a ver esto se hace con hierro esto se hace con piel esto también se hace con hierro esto con piel esto se hace con hierro hierro y piel ¿esto cómo se hace? ah, bueno, esto lo podemos hacer ¿qué pasa si colocamos pesado? casco pesado 23 de hierro no, yo creo que de momento de momento lo que voy a hacer es un pico eso es lo que voy a hacer un pico de hierro pico de hierro requiere madera de estas ramitas que no sé si tengo ah, sí, mira 35 de esas ramitas vamos a hacernos un pico de hierro y poco a poco vamos mejorando las armaduras ¿dónde están las ramitas? las ramillas crean ¿qué más podemos hacer? ¿qué más podemos hacer? ah, bueno vamos a ver esto yo creo que ya debió haber terminado sí, señor el corralillo vamos a colocar el corralillo por acá ¿dónde estás? no lo puedo colocar ahí uy súper grande si sabes que ocupa todo el espacio a ver ¿dónde lo colocamos? lo colocamos por acá no me deja no me deja ni siquiera alejar la cámara no me deja no me deja no me deja colocar nada acá uy, aquí perfecto sí, señor y colocamos me imagino que como son bestias podré colocar carne ¿no? ¿dónde estás? ah, la cocina está acá let's go let's go Gracias por ver el video.